Niquero es uno de los municipios granmenses con mayor complejidad de la COVID-19 en estos momentos, dado el incremento del número de pacientes positivos. El diagnóstico de más de 50 casos en los últimos 15 días elevó la tasa de incidencia a 109.7 por cada 100.000 habitantes. Ante esta situación, se incrementan las acciones de control sanitario y se retoman varias medidas restrictivas para evitar el aumento de personas contagiadas. Existe una transmisión muy importante y les estamos pidiendo sobre todo a la población ser muy responsable del autocuidado, el uso adecuado del nasobuco, el distanciamiento físico, no ocultar sintomatología, no ocultar si usted es contacto de algún caso sospechoso confirmado. En cada una de las áreas de salud de los consejos populares urbanos, que son los de mayor incidencia en la actualidad, se refuerzan las pesquisas y la búsqueda de pacientes con sintomatología respiratoria a los que se realiza el test de antígeno. Igualmente, la búsqueda de contactos directos e indirectos para proceder a su traslado al centro de aislamiento municipal, donde son atendidos por un equipo de profesionales de la salud. Continuamos nosotros realizando el control de foco, la búsqueda de casos, el estudio de los casos con PCR, con test de antígeno sintomático, la pesquisa. Los grupos comunitarios están activados en cada consejo popular, pero nosotros necesitamos la autorresponsabilidad, el autocuidado y el cumplimiento estricto de las medidas para poder controlar la situación existente en el territorio en estos momentos. Por decisión del Grupo Temporal de Enfrentamiento a la COVID-19 en el territorio niquereño, se refuerzan las medidas de control de entrada y salida al municipio, solo en casos excepcionales, a la vez que se adoptan medidas para garantizar los servicios básicos a la población. La batalla por la vida en esta localidad costera prosigue con el concurso de sus habitantes para cortar la cadena de transmisión del SARS-CoV-2. Inés Castro Machado, en directo.